Estamos en la época de los remakes, y eso ya alcanzó hasta los juegos más icónicos de la industria. Por decir, la mayoría de los Resident Evil clásicos ya tuvo su remake, todos menos el Code Veronica, claro. Final Fantasy VII también ya tuvo su remake, o bueno, la primera parte. Y como le dio mucho dinerito rico a Square Enix, les pareció una buena idea también hacerle uno a la precuela, Final Fantasy VII Crisis Core. Y en unos días veremos un lanzamiento con Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Que nombre tan largo. Y por eso, y porque no me dio tiempo a hacer otra cosa, aquí les traigo algunos datos curiosos del juego original. Zack, un soldado de primera clase, el befo de Cloud y el protagonista de este juego, terminó siendo un personaje sumamente importante para todo Final Fantasy VII. En el juego principal era un personaje menor que, aunque era muy importante para el trasfondo de Cloud, salía solo en unos recuerdos del mismo. Es un momento crucial de la aventura y que no les voy a contar ahorita porque con el remake uno en marcha sería un spoiler pero de los gordos. Pero, como ya tenían la historia escrita del personaje, o al menos la base, desde que era miembro del soldado hasta su trágico final, además de otras cosas como arte conceptual del personaje, les pareció una gran idea ponerlo como el protagonista. Hablando de la amistad de Cloud y Zack, hay varias escenas y momentos dentro del juego que nos muestran la relación de amistad entre estos, que como ya dije eran BFF. Cosas como sus encuentros dentro de Shinra, o el cómo se la pasaban escapando durante un añote de la malvada corporación. Pero aún con esas se tenían planeado meter todavía más escenas para desarrollar esta hermosa amistad. Lamentablemente las limitaciones técnicas, ya no del PCP, sino de los UMD, el formato que se usaba para los juegos de la portátil, puso tope a esta idea. Por lo que en lugar de meter más escenas de Cloud y Zack, se centraron completamente en la historia de Zack. ¿Existe un crossover de Final Fantasy? Bueno, en realidad existen muchos, pero hay uno en forma de juegos de peleas que incluso se ha vuelto una franquicia por sí misma. Así es, estoy hablando de Dissidia Final Fantasy, que tiene cuatro juegos en su haber. Tres en la línea principal y uno para móviles que tiene su propia historia. En la saga principal, es decir, en Dissidia Final Fantasy y Dissidia Duel de Sin Final Fantasy, así como en Dissidia Final Fantasy NT... ¡Mapache, qué porquería! Bueno, no importa. El chiste es que en estos juegos hay por lo menos dos representaciones de cada juego, el protagonista y el villano. Luchando en dos bandos diferentes, uno por Cosmos, la diosa de la armonía, y otro por Caos, el dios de la distordia. Bueno, pensaría que sería bien obvio que el protagonista lucharía por Cosmos y el villano por Caos, pero la historia tiene cosas interesantes y a veces los personajes terminan luchando en el bando en el que menos te esperas. Pero bueno, me desvíe. Digo por lo menos porque los representantes de Final Fantasy VII son tres. Kifa, Mi reina, Mi esposa, Mi amor. Cloud y por supuesto Zephyrus. Pero Zack, el prota de Crisis Core, aunque no sale, sí tiene varias referencias. Por ejemplo, en los diálogos que dice Cloud antes de pelear, contra sí mismo dice Aludiendo a que no pudo proteger a Zack y a otra persona, pero eso es un spoiler. O cuando pelea contra Firion, protagonista de Final Fantasy II, le dice Obviamente refiriéndose a Zack, aunque ya no veo que se parezca ni un pito, pero bueno, ni que los hubiera conocido en persona para andar criticando. También existe otra versión del juego, una versión móvil como ya mencionaba, llamada Dissidia Final Fantasy Opera OVNIA, que está hasta la madre de fanservice. No solo de este juego, de toda la franquicia, podemos ver cosas como en la reunión padre e hijo entre Skwale y Laguna, personajes de Final Fantasy VIII y que aunque en dicho juego se dejaba implícito que son eso, padre e hijo nunca tuvimos nada más. En este juego Zack es un personaje jugable y tiene su propio evento donde tiene un reencuentro muy emotivo con Claudio y Tiffa. No podéis hacerme llorar. Que vamos, pudo ser mejor, ¿verdad? Pero es mejor que nada. Además, hay cierta magia en jugar con ambos personajes juntos. Ya que estamos, en Opera OVNIA también hay una secuencia donde Zack obliga a otros personajes hacer sentadillas y no es la única ocasión. En el Final Fantasy VII original se pone a hacer sentadillas en la parte trasera de una camioneta mientras estaban huyendo de Shinra. En Crisis Core explican esta maníaca un minijuego donde Zack tiene el honor de convertirse en el campeón interno de sentadillas en Shinra. Y ya que estamos hablando de otros personajes, Kuntzel es un personaje que solo sale en este juego. Es un soldado de segunda clase y amigo de Zack durante los eventos de Crisis Core. Lo curioso es que este personaje es mencionado en el remake de Final Fantasy VII, concretamente durante la infiltración, nada discreta por cierto, de Avalanche en las instalaciones de Shinra. Un viejo compañero de Cloud lo reconoce y dice que irá por Kuntzel precisamente. Y por lo que dice, probablemente este soldado es el mismo que acompaña a Cloud y a Zack a Nibel Kahn. Es bien sabido por todos que Zack muere en el canon original de Final Fantasy VII. Y si no sabías, pues también tú no chingues, el juego original salió hace más de 20 años, y Crisis Core hace más de 10. Y ya no cuenta como spoiler porque en el remake no se muere. Bueno, el chiste es que Zack muere al final del juego, pero al principio el cómo se iba a morir era diferente. Hablando sobre todo de lo gráfico que era la escena. Que digo, no muestra nada muy pasado de verga, pero sí muestra a Zack cubierto de sangre, lo que podía complicar las cosas a la hora de clasificar el juego. Por lo que en un principio no iba a haber nada de sangre, pero el director, Hajime Tabata, pensó que el final no sería tan emotivo sin la sangre. Así que pusieron cada vez más y más sangre en la escena hasta que Tabata estuvo complacido. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Ahí les va un dato bien romántico. Como saben, en este juego Zack y a Erick se enamoran y terminan volviéndose pareja. Terminan siendo tan cercanos que de hecho el característico vestido rosa que usa Erick es gracias a Zack. Pero, ¿sabían que los que les dan voz en japonés también son pareja? Y no solo eso, están casados. Quien le da voz en japonés a Zack es Kenichi Tsumura, quien también le da voz a otros personajes como Aiguro Banai y Kimetsu no Yaiba. Y está casado con Maya Sakamoto, quien le da voz a Erick desde 2011. Consolas de edición especial siempre ha habido. De Halo, de Gears of War hasta de Death Stranding hubo. Y por supuesto que también hubo de Crysis Core. Y no me pagaran por esto. Ojalá. Pero la edición estaba perguísima. En realidad, más que de Crysis Core, se lanzó como conmemoración del 10 aniversario de Final Fantasy VII y está bien choncha. De cuando todavía hacen las ediciones especiales con ganas. Chequen. La consola era un PSP de color plateado con arte de Tetsuya Nomura en la tapa. Que dirán lo que quieran del señor, pero dibuja de huevísimos. La consola venía con un llavero de la Buster Sword, una copia del juego, que parecería obvio pero hoy en día luego ni eso trae. Y según, solo si lo preordenabas, también un juego de audífonos. Pero no, eran tan buena onda que te los regalabas si comprabas el juego día uno. Que si se veían medio chafones la verdad, pero oye, ¿quién te regalan los audífonos? Todo muy bien empacado en una cajita con un diseño bien vergas. Cuando se lanzaron en Japón, venían limitadas a 77.777 copias. Y hasta venían numeradas, mamón. Todo por unos módicos 25.890 yenes. Algo así como 180 dólares. Desconozco si la edición llegó a venderse en Latinoamérica. Si alguien la tiene, déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber si llegó a venderse por esos rumbos. La destrucción de Nibelheim es un evento importante en la cronología de Final Fantasy VII. Pero en la uva de Telas Order cambiaron un poco los eventos de este suceso. Claro que como ya se imaginarán, el fandom no le agradó, pero para nada. En Square Enix pusieron atención a los comentarios del público. Así que para este juego, aunque se vuelve a explorar el suceso, decidieron ignorar épicamente el cómo el overlata los sucesos. Y apegarse únicamente a cómo se había encontrado en el juego original. Crisis Core no es la única precuela de Final Fantasy VII. La primera en salir fue un juego llamado Before Crisis Final Fantasy VII. Que toma lugar 6 años antes del juego principal y que fue publicado en 2004. Pero que creen, solo para dispositivos móviles. Por eso mismo, la primera idea que se tuvo para lo que iba a ser Crisis Core no era una historia original. La intención inicial era hacer un port de Before Crisis para el PSP. Ya que al salir solo en celular, muchas personas se quedarían sin jugarlo. Claro que esto les valió verga. Cuando se decidió que Zack sería el protagonista cambiaron el proyecto por completo. Pero tú, a mí fanático de Final Fantasy promedio, no me vales verga. Si quieres que le resumamos en el canal, solo deja un comentario. Como habrán escuchado a lo largo de este video, Crisis Core no es el único juego derivado de Final Fantasy VII. Que si bien es debatible que sea el mejor juego de la franquicia, por lo menos sí es el más popular. Por eso mismo, se creó todo un pequeño universo que rodea a Final Fantasy VII llamado Compilation of Final Fantasy VII. ¿Qué nombre tan estúpido? Crisis Core es parte de las recuelas, junto con el ya mencionado Before Crisis Final Fantasy VII y Last Order Final Fantasy VII, una obra animada. Pero Compilation abarca mucho más. En su momento era bastante, pero con la salida del remake es aún más grande. Nada más relacionado a Final Fantasy VII está... Aparte de los que ya dije, espero que tengan una a notar. Final Fantasy VII Albert Chindren The Reach of Cerberus Final Fantasy VII Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII The First Soldier Final Fantasy VII Ever Crisis Y próximamente Final Fantasy VII Reveal Estos fueron algunos datos que tal vez no sabías de Final Fantasy VII Crisis Core. La idea era hacer contenido más tradicional, una reseñita, algo así. Pero el contenido de Final Fantasy que tenía pensado, me lo estoy guardando para cuando salga el 16. ¡Quiero visitas, chingada madre! Si no conocías alguno de estos, no olvides dejar tu like, así YouTube me ayuda a comer. Si conoces alguno que no metí aquí, no dudes en meterlo en los comentarios. No olvides suscribirte, tendremos más sitios como este cada semana. O al menos lo vamos a intentar. Sobre todo con la serie de The Last of Us a la vuelta en los pies. Espero les haya gustado, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!